Hola, mi nombre es Claudio Mundi. Les quiero contar que el día 6 de octubre yo tuve la suerte de estar en la casa del Novo. Vivirlo ahí. Por circunstancia, yo estaba trabajando con don Patricio Elbe, que estaba ayudando en algunas cosas. Así que fui un chico privilegiado, podríamos decirlo. Ahora, cuando veo el 6 de octubre, hay tres cosas, hay ciertos momentos que son importantes. Yo diría que es cuando parte esta cuestión y todo parte muy lento, todos dudosos, irá a funcionar o no irá a funcionar, la constitución también se andaba lenta. Luego viene el momento cuando empiezan a aparecer los resultados y empiezan a aparecer las diferencias radicales entre los resultados que tenía el contenido paralelo o no y los resultados que era el gobierno. Y eso a todos nos genera una incertidumbre y un temor muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Luego, hay un momento que es repotente, que es cuando con don Patricio salimos del programa del Canal 13 donde estaba Jarpa. Y Jarpa reconoce el triunfo o no, y por la radio escuchamos que el general Stange reconoce el triunfo. Y el señor don Patricio dice, ganamos. Hoy día, de verdad, ganamos. El último momento del día es cuando don Patricio hace la declaración en el centro de prensa y es un momento en que toda la gente aplaudía, cantaba, llorábamos, que fue muy fuerte. Lo último que quiero decir es que ese día ganamos, no gané yo, nosotros ganamos para todos los chilenos, ganamos para que la gente de la U y de Renovación, todos pudieran tener el acceso a una sociedad democrática. Eso es, chau.